Yo no quiero tomar Una cerveza yo quiero tomar Quiero bailar Tomado de la mano Te quiero gastar Por la cerveza te quiero besar Quiero gritar Estoy enamorada Quiero que me des una cerveza Quiero que me des otra cerveza Quiero que me parta la cabeza Quiero que probes otra cerveza Quiero que me des una cerveza Quiero que me des otra cerveza Quiero que me parta la cabeza Quiero que provees otra cerveza Yo quiero tomar una cerveza Yo quiero tomar Quiero bailar Tomado de la mano Te quiero abrazar Por la cerveza te quiero besar Quiero gritar Que estoy enamorado Quiero que me des una cerveza Quiero que me des otra cerveza Quiero que me parta la cabeza Quiero que provees otra cerveza Quiero que me des una cerveza Quiero que me des otra cerveza Quiero que me parta la cabeza Quiero que provees otra cerveza Te perdiste, te borraste de mi vida Me dejaste como un niño Retirado por la vida Miren el grito de las solteras ¿Dónde están? Y las palmas arriba Y arriba Claro que sí Lencería Grisani Director de cámara Te perdiste, te borraste de mi vida Me dejaste, me dejaste como un niño Retirado por la vida Deliraste, te perdiste por las noches En los brazos de otros hombres Me engañabas, te reías Mientras yo moría por vos Tomando alcohol para olvidarte Yo lo lamento Hoy el tequila cura mis sufrimientos Yo ya no sufro, ya no muero por dentro Mi corazón ya no late por vos Yo lo lamento Hoy el tequila cura mi sufrimiento Yo ya no sufro, ya no muero por dentro Hoy mi alcolión ya no llora por vos ¡Viva! ¡Venga, venga en adelante! ¡Venga el cómpo también, venga! ¡Nicolás, déjenme ir a hacer los palmas! ¡Se suben a la moto! ¡Nos subimos a la moto! ¡Vamos! 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 ¡Súbete la moto! ¡El Chandy está paralítico! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Porque el grito donde está! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos con Gastón en Grisani! ¡Bienvenido! ¡Se sube la moto!